José María Ribot, director general de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León, ADE, destacó que la agroalimentación y el sector forestal movilizarán cerca del 25% de los recursos de la lanzadera financiera puesta en marcha este año por la Junta. Ribot dio este dato durante la clausura del primer foro agroalimentación y financiación organizado por Castilla y León Económica y Vitartis en la Feria de Valladolid, con el patrocinio de la Unión de Cajas Rurales de Castilla y León y al que asistieron cerca de 300 empresarios. Los objetivos de la lanzadera es movilizar 1.770 millones de euros con una inversión inducida de 3.556 y los resultados a día de hoy, desde el día 12 de enero que pusimos en marcha y firmamos el convenio con las entidades de la lanzadera, son que nos han presentado 285 proyectos, de los cuales hemos ya financiado el 70% de los mismos y como dato importante, por ejemplo, solamente ha habido 3 proyectos que no han resultado viables después del estudio por nuestra parte, que nos parecen unas cifras bastante buenas. El encuentro fue presentado por Odulio Barba, presidente de la Unión Regional de Cajas Rurales de Castilla y León y de Cajas Rural de Zamora, y Félix Moracho, presidente de Vitartis, quien adelantó que este foro servirá como punto de encuentro anual para dar a conocer las novedades sobre las mejores vías de financiación para la industria agroalimentaria. Esperemos que continúe el ritmo inversor, quizás en este momento, no me atrevo a decir, que con el ritmo que preveíamos hace un par de meses, pero aunque un poco ralentizado, yo creo que muchas empresas, en función de sus perspectivas de negocio, se ven menos influidas del entorno sociopolítico, macroeconómico, etc., nacional e internacional, y continúan, por tanto, con sus proyectos de inversión. En la jornada, Ramón Sobremonte, director general de Caja Viva Caja Rural, ofreció la conferencia Apoyos Financieros a la Industria Agroalimentaria, en la que destacó que las cajas rurales de Castilla y León han consolidado y aumentado su respaldo al sector agroalimentario, que representa el 35% del total de la financiación otorgada por estas entidades financieras. Desde el año 2008 hasta la actualidad, el sector financiero ha reducido la financiación a la industria en un 29% en Castilla y León. Eso es una cantidad enorme y, sin embargo, las cajas rurales de Castilla y León llevamos creciendo, desde el año 2008, nada más ni nada menos que un 7%. Eso significa que no solo hablamos y decimos, sino que hacemos. También intervino Pedro Paz, director del Departamento de Financiación de la ADE, quien explicó el funcionamiento de la lanzadera financiera a la que en solo dos meses se han presentado 285 proyectos. Además, se desarrolló una mesa redonda con el título Instrumentos Alternativos de Apoyo Financiero a la Industria Agroalimentaria, moderada por Alberto Cajigas, director de Castilla y León Económica, y en la que participaron Jesús González Nieto Márquez, director gerente del Mercado Alternativo Bursátil, Pedro Pisonero, director general de Iberaval, Manuel Fernández, director gerente de ADE Gestión Sodical, y Jorge Antón, cofundador de la plataforma Crowlending My AAA.